Hoy es el Día Internacional del Desaparecido y justo en ese marco, integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos y familiares de personas en esa condición se manifestaron por las calles de Puebla que exigen mayor atención de las autoridades en esta situación. Voy con mi compañero Víctor Ordóñez que se encuentra fuera de la Fiscalía General del Estado con este tema, con la manifestación hoy de aquellos que siguen con esa incertidumbre de no saber dónde están sus familiares. Querido Víctor, ¿cómo estás amigo? Buenas tardes. Gracias Elisuda, excelente martes y como bien lo comentas este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Desaparecido es por ello que el colectivo Voz de los Desaparecidos como cada año marchó por las calles de la ciudad de Puebla dado que sus integrantes viven un completo calvario al contar con seres queridos desaparecidos. Estos fueron los hechos. Señora, no sea indiferente, no desaparecen en la cara de la gente, señor, señora, no sea indiferente. Estos hombres y mujeres comparten un mismo dolor, no saber nada de sus familiares desde hace días, semanas o incluso años, tiempo que han vivido entre la incertidumbre, la agonía y la desesperación. Es una muerte lenta. Toda la gente no puede saber lo que nosotros sentimos. ¿Por qué? Porque nos están matando. Nos están matando ¿por qué? Porque no sabemos si él vive o está muerto. No sabemos a dónde buscarlo. No es justo que para otras personas que tienen mucho dinero, pues sí, haya justicia. Y para nosotros que no tenemos dinero, no haya justicia. Es muy difícil, a veces casi no duerme uno tranquilo, pensando en que, pues, que dónde estará, cómo estará, o ya no. O sea, como sea lo queremos encontrar, la verdad es que no tenemos ningún rastro. Y las autoridades, la verdad, no nos han apoyado como debe de ser. Todo el tiempo estamos pensando en él, no hay un momento de paz y queremos que regrese vivo. Pues sí, pacíficamente, pero sí pidiéndole a las autoridades que hagan el favor de que nos ayuden. En el marco del Día Internacional del Desaparecido, conmemorado cada 30 de agosto, integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos marcharon de manera pacífica de la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla a la Fiscalía General del Estado, cerrando el acceso a la 31 Poniente de la capital poblana. Con pancartas y lonas donde han plasmado las fotografías de sus seres queridos desaparecidos, piden mejorar los protocolos de búsqueda. Lamentablemente, año con año, a esta agrupación se suman más personas. Tal es el caso de los familiares de Jocelyn y David, la pareja que desapareció el 1 de junio de este 2022, en inmediaciones de la cuchilla. Mientras tanto, los días suban, los días pasan, y la esperanza de encontrar a nuestros seres queridos cada vez es más difícil, cada vez más complicada. Mi reclamo es porque muchas veces o todos los mecanismos están enfocados a encontrar difuntos, a encontrar cuerpos, a encontrar cadáveres. El mecanismo no se enfoca mucho a buscar trata, a buscar secuestros, se enfoca más a buscar cadáveres y es muy doloroso para nosotros. En la marcha anterior presentamos un pliego de peticiones y al día de hoy esas peticiones de hecho siguen siendo ignoradas. Lo que no se hace es buscar en vida, la ley dice, y es un derecho de los desaparecidos, se debe privilegiar la búsqueda en vida, y en Puebla no se busca a los vivos, en Puebla se buscan cuerpos sin vida, y eso no debe ser continuar de esa manera. Al llegar a la Fiscalía General del Estado se ofreció una misa para pedir por todos los hombres, mujeres, niños y niñas que no han podido regresar a casa, para posteriormente dirigirse al Zócalo de Puebla, donde culminó la protesta. José Manuel Cervantes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13. Decenas de historias son las que se escriben en el colectivo Voz de los Desaparecidos, familiares que no encuentran consuelo, que viven en agonía, en desesperación, al no saber nada de sus seres queridos. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes, excelente martes. Gracias, gracias, Víctor. Excelente martes a decir las cosas. Y mire, en algo tienen razón. ¿Por qué demonios nos concentramos en buscar desaparecidos? De hecho, a nivel nacional hicimos el muy penoso y lamentable Centro Nacional de Identificación Humana. ¿Sí? Esa que ayuda a los forenses, a las fiscalías, a identificar cuerpos. ¿Por qué demonios, en lugar de hacer la unidad de identificación humana, el Centro Nacional de Identificación Humana, no hacemos una unidad de preservación y conservación de la seguridad en este país? ¿Por qué demonios, en lugar de ser reactivos, no nos volvemos preventivos? ¿Por qué demonios, en lugar de ser reactivos, no nos volvemos a garantizar la seguridad en este país? ¿No sería más viable? ¿Por qué mejor, en lugar de buscar personas, nos enfocamos en garantizar la seguridad de esas personas? Y es el drama que viven todos los días esas familias que hoy se encuentran en la incertidumbre porque no saben qué demonios pasó, qué demonios ocurrió con sus familiares.